Y lo que nunca tenemos que perder las autoridades es coordinar con nuestras organizaciones, si nuestras bases no somos nada. Así que tenemos que estar junto con ellos, trabajar con ellos y poder sacar adelante a nuestra querida Ciudad del Alto. De igual manera, a los nuevos subalcaldes del 14, 3 y 6, es importante que ustedes planteen retos en temas de producción, en temas de mejoramiento de vías, en temas que realmente vayan a mejorar sus distritos. El hecho de que seamos subalcaldes de diferentes distritos no quiere decir que trabajemos monolíticamente o separados del Ejecutivo. Se tiene que trabajar de una forma conjunta, con sus organizaciones, con sus juntas, no solamente juntas vecinales, también con las juntas escolares, con la familia gremial, para poder tener una mejor conexión. En cada familia existe un gremial, existe un profesional, existe un padre de familia, existe un joven profesional. Así que junto con ellos tenemos que empezar a trabajar y generar políticas que vayan a hacer el desarrollo de nuestros distritos y de nuestra Ciudad del Alto. Espero que este cambio sea saludable para nuestros distritos y sobre todo para nuestra ciudad, en marco a la coordinación que se tiene que ver y el respeto que tenemos que tener entre nosotros. El hecho de que seamos autoridades no quiere decir que seamos más que otros. Estamos al mismo nivel, porque el cargo es pasajero. Hoy estamos aquí, mañana no lo estaremos. Así que empecemos a asumir que todos nuestros cargos son pasajeros y que en algún otro momento al que atacamos podría ser nuestro jefe. Así que tenemos que empezar a tener conciencia, a poder tener la tolerancia que busca la gente, a ser tolerantes, pacientes y escuchar. La gente quiere que lo escuchemos, escuchemos sus necesidades, recojamos estas necesidades y busquemos soluciones a estos problemas.